En la Peashah de esta semana, Mishpatim, está el versículo que dice, No habrá en tu tierra ningún estéril, yo llenaré los días de tu vida. Pregunta el Rebe de Lugavich por qué se nos tiene que prometer que los días serán llenados y se nos promete que no habrá esterilidad alguna en la tierra de Israel y en el pueblo de Israel. La respuesta es, por ser que cada judío, cada uno de nosotros tiene una misión especial que tiene que cumplir la vida y para ello se nos han dado aptitudes especiales que no lo tiene la otra persona. Es por eso que también hay que llenar con esas aptitudes todos los días de la vida para que todos los días de la vida puedan ser aprovechados al máximo y estas aptitudes también puedan ser aprovechadas al máximo, ya que son regalos de Dios para poder hacer nuestra misión en la vida. Y eso tiene que ver también con el medio shekel, por ser que cada judío tenía que aportar el medio shekel para la construcción del tabernáculo. De la misma forma también nosotros aportamos para la revelación de la Geula.